Y pasando a otro tema, la información tiene que ver con que sigue la miseria para miles de vacacionistas que tratan de viajar por estos días de Semana Santa, luego de que las aerolíneas siguen cancelando cientos de vuelos a destinos nacionales e internacionales, alegando escasez de personal por contagios de COVID-19. En este sentido, British Airways fue una de las que hoy está cancelando cuatro vuelos desde el Aeropuerto Internacional de Hidro debido a ausencias relacionadas con COVID-19, además de 74 servicios retirados anteriormente. La aerolínea ya había indicado su intención de cancelar la mayoría de los vuelos tras la decisión de reducir sus horarios hasta finales de mayo, pero los altos niveles recientes de ausencia de personal por COVID-19 han significado que se cancelen más vuelos en estos días de Pascua. EasyJet también canceló otros 30 vuelos en el aeropuerto de Garwick este miércoles. Y es que miles de turistas han visto su escapada de Pascua, la primera que se da desde que se acabaron las restricciones de viajes por COVID-19, retrasadas o canceladas porque las aerolíneas y los aeropuertos no tienen el suficiente personal para satisfacer la recuperación de la demanda. British Airways retiró seis vuelos en los últimos minutos del martes como resultado de la ausencia de COVID-19 y el lunes pasado se cancelaron 62 vuelos programados, pero 12 de ellos quedaron en tierra en el último minuto. La ausencia relacionada con COVID-19 ha agravado la escasez de personal en los aeropuertos y aerolíneas y la industria está luchando para contratar personal después de que se perdieran miles de puestos de trabajo y muchos trabajadores abandonaran después de la pandemia. Y si ya ha dicho que las ausencias de personal duplicaron sus niveles normales debido a COVID-19, la aerolínea apuntó que las principales rutas afectadas por las cancelaciones eran Amsterdam, Cracovia, Bolonia y Berlín. La escasez de personal ha llevado a que los pasajeros tengan que enfrentarse a largos retrasos en la seguridad y la facturación en algunos aeropuertos y los viajeros se quejan del caos que se está presentando en los aeropuertos. Problemas en el aeropuerto de Manchester llevaron a Karen Smart, directora general de este aeropuerto, a anunciar el martes su renuncia y esto se produce después de que el alcalde de Grand Manchester, Andy Burnham, dijera que la policía y el personal de servicios de bomberos y rescate podrían estar reclutados para ayudar a abordar el caos que se está dando en el aeropuerto de Manchester.